Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja. Empezamos con la primera quincena de noviembre. Virgo, te tocó a vos. Vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué le al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, Virgo. Para eso vamos a seguir utilizando baraja egipcia, Ryder White y Yoshen. Y vas a tener este mes tu gema. Como me viniste pidiendo las redes, te invito a mis redes, a que participes de ellas, a los interactivos muy seguidos. Tienes Instagram, arroba supernova y un bajo tarot. Y Facebook fanpage, que ya somos un montón de seguidores. Muchas gracias por eso. Supernova Tarot también, ¿sí? Siempre donde esté la flor de loto lila, ese es mi canal. Ok, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Tenemos las primeras cartas. Vamos a desplegar con Ryder White. Te recomiendo igual, Virgo, que veas el video de la quincena pasada. Te lo pincho acá arriba, a donde pincho todas las recomendaciones del canal. Si tú sos luna ascendente, venus, son Virgo. Este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot, que se adecúe a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro virginiano o virginiana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará más acá? Siempre que tengas alguna duda, si estás estudiando tarot, sacá todas las cartas que tengas que sacar. También para mis alumnos de tarot, o si querés estudiar tarot, me podés ingresar en la página web, que es www.supernova.tarot.com Ahí vas a tener toda la data, también el link directo de Instagram, por si querés consultar un precio de lectura o curso de tarot, ¿sí? Vamos a empezar con tu interpretación. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando suba un video. O cuando hago también los streaming, te invito a que participes. Hoy voy a hacer un streaming, hoy viernes, así que te invito al tarot en vivo, te va a gustar muchísimo. Compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Qué siente con Yosem? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, signo tierra. Vamos a sacar también tu gema. Para esta primera quincena de noviembre que ya empieza. Muchas cartas, mucha data para gustos. Es una gema de fuego, tierra. Du Mortearita, número 25. Esta es la posición de elongación, yoga, meditación. Si la podés hacer, genial. Y este es el chakra a trabajar, el chakra fuego. Ingresa a mi Instagram que ahí explico todos los chakras, los colores. Está en una publicación. Y bueno, si la tenés, usala como muleto, virgo, está buenísima. Es una gema que es negra azulada. Du Mortearita, fuego. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la interpretación. Primero te digo los signos fuertemente involucrados en la lectura. Estoy viendo el signo de cáncer, sagitario, león, piscis, escorpión, sagitario. Esos serían los signos. Igualmente, con que seas virgo ya, esta lectura es para vos. Vamos a ver los sentimientos de tu expareja para esta quincena. Qué energía fluye, ¿sí? Primero y principal, en los sentimientos me sale el mago de los arcanos mayores. Me habla una persona que está totalmente controlada. Que quiere, digamos, no demostrarlos, ¿sí? O sea, está totalmente hermética esta persona. Si tiene sentimientos, no se los va a decir a nadie, no lo va a expresar. Los tiene para él o para ella guardados en una cajita de cristal, te podría decir, ¿sí? Creo que siente que en su momento lo dio todo y que ya llegó un punto de decir, bueno, no hay más nada para dar, sino que, bueno, que el universo disponga cuando sea posible. Creo que todavía igualmente sigue teniendo esa sensación de que si se da la oportunidad, la súper rompen. Pero, bueno, claramente acá hubo una situación que llevó al quiebre de esta relación. Sin embargo, es una persona muy soñadora, muy conectada con signo de agua esta lectura, ¿sí? Quiere aún tener algo con vos, pero no se anima. No se anima. Sale la fuerza invertida y habla sobre una persona que, por más que quiere, no se anima, ¿sí? Acá vemos también esa unión que sintió. Yo creo que sentimentalmente hablando esta persona está todavía muy en contacto con esos sentimientos. Por más que no se animen o lo expresen, nadie lo sepa, ¿sí? Creo que es muy probable que para su entorno esto sea algo que ya totalmente finalizó para esta persona. Pero por dentro su corazón sigue latiendo por vos y sigue teniendo sueños hacia vos. Esta es su proyección. Igualmente lo vamos a ver después todas las cartas de Ollosén, pero bueno, ya con que te haya salido esta, Virgo. Y la carta de la fuente. Bueno, en contra de la mente, ¿sí? De celo de la resurrección, el sol, nueve copas, la reina de bastos invertida. Esta persona tiene pensamientos cálidos hacia vos. Por más que pienses, terminó todo re mal, re mala onda. Yo creo que ya pasó página en lo que es pensar en las cosas feas o lo que haya tenido que aprender. Es como que esta lectura me muestra a alguien que ya vivió su duelo, ¿sí? Entonces, al ver esto en esta lectura, digo, bueno, claramente si esta persona tiene sentimientos cálidos hacia vos, es porque ya te recuerda con lindos pensamientos. Ya lo que es lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que puso, lo que no puso, lo que se jugó, lo que no jugó, lo que fuese. Entonces, terminó para esta persona, ¿sí? Ya no te juzga. Pero sí, los sentimientos los tiene muy bloqueados. Es como que, bueno, todo bien. Me acuerdo cosas lindas con vos. La verdad que tuvimos momentos especiales, súper, súper fuertes. Pero quedaron en el pasado, ¿sí? Quedaron en el pasado y de ahí a que esta persona se anima a mostrarlos de vuelta, hay un lado en el medio. ¿Bien? Bueno, la resurrección es una carta que me da impresión de que esta persona es muy espiritual, ¿sí? Y, bueno, esotérica te podría decir, esotérico. O también esta carta me habla de cuando algo resurge de las cenizas. Algo nace de nuevo, sale a la luz. Entonces, yo creo que esta persona mentalmente tiene el pensamiento de que en algún momento van a volver a conectar otra vez. Porque siente que lo que sintieron mutuamente fue como algo de llama gemela, alma gemela. Así que, mentalmente hablando, esta persona entiende eso. Lo entiende y, como dije anteriormente, lo está dejando todo en manos del universo, ¿sí? Ok. También podemos estar hablando de una persona que, al guardar tanto, llega a un punto de agotamiento y estrés, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con las hoyos. Bueno, me sale la sacerdotisa, el as de oros, el tres de copas. ¿Qué pasa con estas cartas? El as de oros me habla sobre el inicio de una relación o de materializar un encuentro. Para un porcentaje muy grande de espectadores y espectadoras van a querer encontrarse con sus ex y mínimamente van a tener lo que es un mensaje, texto o, bueno, me gusta, podría decir. Se están viendo algunas acciones. No propiamente dichas porque no me sale ningún basto en la lectura. Bueno, sí, el caballo de bastos en el corazón. Creo que es el único basto que hay, ¿sí? Esta carta tendría que haber salido acá y te digo, lo vas a ver a tu ex esta semana, pero no salió, salió en el área del corazón, que significa que sigue teniendo emociones y sentimientos por vos. Pero de ahí a accionar, hay, como dije antes, hay un logo en el medio, ¿sí? Todavía hace falta mucha agua bajo el puente y que esta persona se anime, que es por sobre todas las cosas el tema, ¿sí? Virgo, para el porcentaje que se va a encontrar con su ex, que creo que es mínimo, van a vivir un momento de celebración, la van a pasar súper bien. A esta persona le gustas mucho, es muy probable que te haya idealizado, es muy probable que tenga conceptos de voz súper elevados. Así que, si te vas a encontrar con tu ex, va a ser un encuentro espectacular. En el caso de que solo sea un me gusta, un like, o lo que fuese, no te olvides que son pequeños pasos, pero para esta persona son inmensos. De ahí a que se anime a hacerlos, ¿sí? Ok, vamos a ver las cartas Ojo Sen. Las cartas me hablan mucho sobre proyectos, pensamientos y situaciones que esta persona idealizó con vos, que es muy probable que hayan sido frustrados en la separación y todo esto hace que esta persona se sienta extraña, extraño a vos, ¿sí? Esta carta, por ejemplo, lo que me muestra es cómo este niño tiene ahí una reja toda llena, o sea, está cerrada con esta cadena. Candado, acá no se ve muy bien, pero si tenés el deck Ojo Sen, fíjate, que el candado está abierto, ¿sí? O sea, es como que entre ustedes saben que tienen abierto la puerta del corazón el uno con el otro, pero de ahí animarse a pasar es otra lectura ya. No tendríamos que ver la quincena que viene, ¿sí? El agotamiento habla mucho sobre, bueno, que esta situación causa cierto estrés para ambos. La fuente habla mucho sobre la evolución y sobre ponerle fuego y pasión a lo que uno hace. Creo que por eso te sale tu gema de fuego, Virgo, ¿sí? Ponerle fuego a tu vida, buscar las propiedades del fuego, hacer las cosas que tengas que hacer con mucha pasión y es muy probable que todo esto se extrae pronto, ¿sí? Y la carta de los sueños, sueños son, y de ahí llevarlos a la realidad, como dije, es otra historia, pero bueno, claramente esta persona te tiene muy presente en sus pensamientos, ¿sí? Así que bueno, Virgo, dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, me encantó. Mientras que los comentarios sean buena onda, quedan en el canal. Si no los saco enseguida, la verdad que la energía negativa en mi canal no va para nada. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro video de Ex-Pareja, Virgo. Te mando un beso grande. Hasta luego.